La Feria Nacional Potosí La Feria Nacional Potosí Sí, efectivamente se llevará a cabo el viernes 4 a las 19 horas en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, Avenida Universidad, frente a la Iglesia San José. El que conocemos así que parece como... Un cono. Como un cono, ¿verdad? Ahí va a ser. Y además se presenta, va a estar tocando Lucía Guerra y Justo Contreras. ¿Es un recital de música? ¿Significa que va a ser todo tocado? Instrumental, efectivamente. Es un recital a dúo, dúo de guitarras, donde habrá algunas partes donde interpretarán algunas obras cada uno individualmente y luego a dúo. Incluso cabe destacar que estamos orgullosos de que se presenten aquí porque ambos son egresados del Instituto, bueno, del Conservatorio Luigi Boccherini de Luca Italia, uno de los más importantes de ese país y de Europa. Además de que cabe destacar que la maestra Lucía Guerra es docente de ese conservatorio. Ah, entonces vienen desde el otro lado del mundo, así que desde Italia a este recital. Efectivamente, sí. Bueno, el maestro Justo Contreras ya radica aquí en México. Él da clases en Tijuana, en la Escuela de Música del Noroeste y la maestra Lucía sí radica en Italia. Pero ambos, pues bueno, tienen no mucho de que estuvieran juntos por allá estudiando y bueno, para nosotros es un orgullo para la comunidad guitarrística y musical el tenerlos. Este viernes, 4 de agosto, 7 de la noche y además, ¿había algún costo? Sí, tiene un costo simbólico de 100 pesos, una cuota de recuperación. Creo que se gasta más uno yendo al cine. Claro, qué mejor que disfrutar esto tan internacional de dos grandes. De dos grandes, efectivamente. Y bueno, va a estar un concierto de aproximadamente una hora, donde también interpretarán obras de diversos compositores y algunas compositoras nuevas, mujeres, es lo que tengo entendido. Y no solo eso, sino que también va a haber clase el sábado 5 de agosto a las 10 y media de la mañana. ¿De qué va a ser esta clase? ¿Qué la va a dar? La van a dar ambos, los dos maestros. Es una clase que darán en el instituto, pero ahora en contraesquina de la Cineteca, en el edificio principal. Es de entrada libre, va dirigido a todos los guitarristas, pero también pueden ir músicos en general. Y alguien que quiera decir, bueno, ¿de qué trata una masterclass? Pues puede entrar a escuchar y van a hablar, van a revisar a distintos alumnos de la Escuela Estatal de Música, de Bellas Artes, de la Julián Carrillo y del Centro de las Artes. Y dos personas que vienen foráneos a revisar con ellos. Entonces va a ser muy nutrido, va a ser de 10 y media a 12 una sesión grupal y luego de 12 a 2 revisiones individuales, un descanso y luego de 4 a 6 seguimos. Yo quiero saber todos los detalles, así que por lo pronto vaya agendando este 4 de agosto a las 7 de la noche. Tenemos este gran recital, dúo de guitarras, Guerra Contreras Internacional, no se lo pueden perder. Y ahorita seguimos platicando de las clases. Ya volvemos, no le cambien. Gracias. Gracias por continuar con los otros. Estamos platicando de este recital, dúo de guitarras y Guerra Contreras. Y bueno, por supuesto, ya saben, estoy platicando con el maestro Juan Sebastián Castro. Y hablábamos de que no nada más es el viernes 4 de agosto a las 7 de la noche en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, sino que también va a haber clases de 10 y media a 12. ¿A 12? A 12 vamos a estar pudiendo escuchar y ver también a estos dos guitarristas y no nada más eso, también a otras personas egresadas de ahí del Instituto Potocino de Bellas Artes. Efectivamente, sí. La clase va dirigida, bueno, es abierta. Como bien lo mencionaba, están inscritos alumnos de todas las escuelas. Siempre se trata en estos eventos de que abarquen a todos los que se pueda. Y será una clase grupal de 10 y media a 12. Después de 12 a 2 tendremos revisiones individuales, un descanso y luego de 4 a 6 con la otra sesión de revisiones individuales. Y esto es lo importante porque no solamente vienen a tocar, sino también vienen a compartir sus conocimientos. Creo que es lo que más nutre en este sentido dichos eventos. Oye, me platicabas que es abierto, que podemos decir todo el mundo, tenemos que llevar guitarra. Ah, sí, los alumnos que, la gente que sea guitarrista y pueda, pues que lleve su instrumento para la sesión grupal. Claro, es importante para hacer esas pruebas individuales. Y ahí se va a estar corrigiendo, viendo nuevas técnicas, aprendiendo sobre todo. Aprendiendo, efectivamente. Digo, pareciera que son muchas horas, pero pues pasa de volar el tiempo. Claro, porque vas a estar primero escuchando, viendo técnicas, luego practicándolas y luego ya tiene esta revisión interesante. Exacto. Que si es para quienes saben, no nada más quienes tengan una guitarra y digan, ay, préstame la guitarra y voy. No, sí deben de tener las bases para poder entrar a este curso. Efectivamente, sí, ya deben de ser un poco gente que ya está iniciada en el instrumento. Igual no estamos pidiendo que sean acá ya de mucha trayectoria, que tengan muchos años, pero que sí sean estudiantes o amantes de la guitarra. Oye, yo quiero saber, ¿cómo podemos adquirir nuestros boletos para el concierto del viernes o bien para este recital? Ah, ok. Para adquirir los boletos es con un servidor a mi número 4443-362251. Y el día del evento, desde las seis y media, tendremos abierta ahí la venta de la taquilla, porque ya bueno, como buenos mexicanos, pues a la mera hora. Sí, bueno, pensamos que ahí a la mera hora, pero qué mejor que irlos pudiendo pedir desde antes. Oye, hay muchísimas otras cosas también en el Instituto Potosíno de Bellas Artes y programas. ¿Tienen redes sociales? Efectivamente, redes sociales, tanto Twitter como Instagram y Facebook. Hay Instituto Potosíno de Bellas Artes. Así lo vamos a encontrar. Sí, efectivamente, para que lo sigan y no solo estos eventos tienen una nutrida agenda, a pesar de que son vacaciones, tienen algunos eventos importantes. Claro, es cuando más estamos libres y tenemos el tiempo para irnos, damos una escapada. Sí. ¿No? Y quiero ahorita aprovechar también para mandar un saludo al maestro Justo Contreras y a la maestra Lucía, que nos están viendo desde Guanajuato. Ah, y un saludo hasta Guanajuato, aquí los estamos esperando, nos vamos a ver el viernes con dos grandes en este recital, dúo de guitarras, Guerra Contreras. No se lo pueden perder en el Centro Cultural. Raúl Gamboa. Raúl Gamboa. ¿Cuál era el costo? Cien pesos. Cien pesos. Así que hay que invertirle también a nuestra cultura al arte y, por supuesto, conocer y disfrutar, porque cada cuando podemos ver a alguien que venga así internacional. Así que qué mejor que disfrutarlo. Ahí nos vamos a estar viendo el viernes y el sábado a las diez y media de la mañana también en el Instituto Potosíno de Bellas Artes. Entonces, maestro, le agradezco mucho a Juan Sebastián y entonces tenemos una cita, está lleno de actividades este agosto, lo comenzamos bien. Nosotros continuamos con más. Muchas gracias. Muchas gracias.